Aquí hay que tener la camiseta bien puesta, de que no te van a ningunear, no, sí, sí te van a ningunear y muchas veces y pertenecer no es garantía, hay que trabajar mucho, trabajar, trabajar, aquí no es que hayamos tenido suerte, son nueve años de trabajo. Los dos eran comerciantes, mi papá y mi mamá, entonces aquí se fusiona como ese poderío del comercio. Igual que la salsa, vengo del mestizaje, ella de Chiapas, mi papá de Azcapotzalco, pero mis abuelos de Pachuca y Querétaro. Mi pasión por la música sonidera comenzó en mi familia. Nadie nunca en mi familia se imaginó que yo iba a ser sonidera. La gente nos identificaba como la familia duende. En casa tenemos más de 10 mil discos de vinil. Ver a la gente bailar la cumbia, la cumbia rebajada, cómo se avientan los chelopasos, todo eso, yo digo, la cumbia es lo mío. En el sonidero, mi mamá y mi abuelita siempre dicen, si no te ves pareja, pues agarra parejo. La primer problemática a la que me enfrenté fue el pensamiento, el veredicto de mi familia, que te empieza a imponer lo que no debes de hacer y lo que sí debes de hacer. Yo dije, no hay sonideras de Tlaxcala, sí hay sonideras, pero no hay sonideras de Tlaxcala. Yo voy a alzar la mano, yo quiero, yo sí quiero, ¿no? Yo sí quiero hacer, porque ya tenía la pasión por la música. Hombre, sienten que solo hasta aquí, mira, hasta aquí, hasta esta rayita puedes llegar porque eres mujer. Me decían, eres mujer y eres de Tlaxcala, ¿a qué más puedes aspirar, no? La música me ha llevado a conocer diferentes lugares y los trabajos a los que me he enfrentado dentro de la industria varonil. Yo admiro a todas las musas, a todas, a todas. Yo siempre digo que estoy aquí para cobijarlas, encontrarnos con mujeres chingonas, porque la verdad somos mujeres muy chingonas. Cuando sufrimos lo de la pandemia, pues yo me levanto y le digo, mija, no, yo voy a empezar a transmitir la música, porque tenemos mucho material y esto no se va a quedar. Pasaron varios años, varios años para que en un juguetón sonidero, invitaramos a mujeres sonideras. Este juguetón sonidero se trataba de que los sonideros donaran un juguete para repartirlo, ahí en un Día de Reyes, en La Merced. Al ver que se habían juntado varias mujeres sonideras, pues acudimos con Mariana Delgado, porque en el proceso de ese juguetón, pues nos andaban entrevistando, ¿no? Y ya estábamos pisando la radio, el periódico y todo, y salió la primer tocada de sonideras que estaba haciendo ruido. Cuando vamos con Mariana Delgado, que somos las cofundadoras, Mariana Delgado y una servidora, pues le ponemos nombre y hacemos la primer colectiva, ¿no? Hace nueve años y decimos en el 2014, pues que se llame, dijo Lupita, sonideras de corazón, porque yo soy una sonidera de corazón. Sale la primer tocada en el Salón Caribe y entonces nunca me imaginé que esa primer tocada además iba a ser en conjunto con un proyecto feminista, ¿no? Salimos en el periódico y nos tocó una página grandota que decía Mujeres al Poder. Y ahí nace este impietu por el sonidero, ¿no? Desde mi familia, desde las mujeres, desde que no había mucha visibilidad, a pesar de que había trayectorias muy importantes. En el 2018, después de cuatro años de gestión, empiezo a tocar, ¿no? Y empecé los primeros pininos en lugares como el Museo Universitario del Choco, el Centro Cultural España, en movimientos feministas y de protesta. Cuando se le cambia el nombre de Sonideras de corazón a Musa Sonideras, ya éramos 17. Eso fue en el 2017. Somos 47 entre la ciudad, los estados, las periferias y la Unión Americana. Y el colectivo ha abrazado a unas 80 mujeres sonideras. Se han ido como 30 mujeres sonideras de la colectiva, porque no hay que romantizar las colectivas. Rífense como nosotras nos hemos rifado estos nueve años.